¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Enseguida nos vamos a la inauguración del Hotel Ática. Ahora repasamos la programación porque ya conocemos algunos detalles del Motor Show que sí, se te va a celebrar también este año y saludamos a Cristian como siempre porque es miércoles. Pero antes vamos a saludar al autor de este libro por si las voces vuelven. Ángel Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Que se nos ha ido a Santiago de Compostela a huir de la ola de calor. Tuvo miedo de venir a Vico por eso de que estaba un poquito más al sur y nos daban 31 grados para hoy. Era una pregunta, Ángel. Pues, exacto. Tenemos algún problema de cobertura, ¿vale? Puede ser que esto vaya un poco más lento de lo habitual, decíamos. Hoy va a presentar. En Santiago de Compostela... Esto va a ir fatal, es mejor que lo asumamos cuanto antes. Esto va a ir fatal. No me escuchas nada, ¿verdad? Ahora sí. El no me escuchas nada sí lo he escuchado. Venga, pues déjame decir dos cosas. Que estás en Compostela. Ayer estuviste en Villa García para firmar, hoy en Compostela. Por si a alguna persona de Vico todavía le da tiempo a las 7 de la tarde para presentar este libro, por si las voces vuelven. Que estoy segura que ya conocen todos los espectadores porque va por la decimoprimera o decimosegunda. Yo ya no llevo la cuenta edición. La decimoprimera es la que yo tengo y que en él has tenido, y has hablado mucho de ello, pero me parece importante empezar por aquí, la valentía de reconocer ese momento en el que estuviste loco. Sí. Fíjate que no lo llamaría valentía, porque como soy un inconsciente, tampoco se escribió desde un lugar que fuera voy a ser súper valiente. Se escribió desde un lugar de, oye, yo he pasado por esto, te cuento lo que he hecho yo para remontar por si te sirve de algo. Entonces, está bien lo de valentía, me lo quedo, porque me hace sentir guay y me sonroja, pero realmente el motivo fue tratar de explicar lo que yo había vivido y cómo había remontado y salido de ahí, por si alguien estaba buscando ahora mismo situaciones parecidas a las que pueda estar viviendo él ahora. Por eso es valiente, porque mucha gente se lo calla y es difícil encontrar esas situaciones y con quién identificarte. Y tú no solamente lo haces en este libro, que en principio también escribías y lo dices para ti como terapia, pero que lo dejas al público, también para que los que no hemos pasado a lo mejor por esta situación entendamos lo que es pasar por ella. Y no se ha quedado en el libro, sino que a raíz de esto hay un podcast donde mucha gente conocida desvela también esos episodios que han podido pasar para ayudar a otros y miles de entrevistas que yo creo que esto hace también que seas un altavoz de un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo. Bueno, sí, está siendo muy bonita esa sensación. O sea, el podcast nace a raíz de que hay gente que menciona que el hecho de que gente popular hable abiertamente, de que también tiene sus movidas, ayudaba a tener la sensación de que eso le pasa absolutamente a cualquiera. Y entonces el podcast nace a raíz de ahí. Sobre todo lo bonito es darte cuenta cuando charlas con gente popular que los problemas son los mismos, porque los problemas los tienes cuando no eres popular y cuando no eres popular son los mismos problemas y no hay herramientas extra. El hecho de ser popular cuando se trata de cosas relacionadas con la cabeza no tiene una herramienta que alguien no popular no tenga. De hecho, hace muy poquito charlaba con una chica que es menos popular y te das cuenta de que tenemos todos los mismos lugares comunes. O sea, cuando sucede algo así vas a los mismos sitios comunes independientemente de tu popularidad, sea la que sea. Bueno, un libro donde te sinceras mucho, no sé si hasta el final, pero es que además me gusta porque escribes, explicas el proceso de escritura y dices algo así, me lo he apuntado, como que te planteaste si escribir lo que piensas o lo que es correcto pensar. Por ejemplo, en el momento que hablas de tu relación con las drogas y en el que dices, que a lo mejor no es lo correcto, pero si es lo que piensas, que tampoco sabes si las drogas han sido el detonante, simplemente estuvieron ahí también. No, claro, no, pero no, pero las drogas simplemente son una bala más que metes en el cargador de la posibilidad de que algo así suceda. Pero a raíz de publicar el libro he recibido mensajes de muchísima gente que me cuentan, oye, yo he pasado por lo mismo que tú exactamente por lo mismo y nunca me he drogado. Entonces, el problema es la gente que cree que esto solo te pasa si te drogas, ¿no? No, drogarte es meter una bala más en el cargador. De las posibilidades de que algo así suceda, como muchas otras cosas que si haces, pues son meter más balas en el cargador. Obviamente hay gente que no se ha drogado nunca y le ha pasado exactamente lo mismo y gente que se ha drogado muchísimo y no le ha pasado absolutamente nada de esto. Entonces, bueno, las drogas obviamente son una bala más, pero claramente yo es que no, o sea, creía que era importante mencionarlo absolutamente todo porque si lo que pretendes es ayudar, lo que no tiene sentido es que te guardes cosas en plan, bueno, pues esto no lo voy a contar. Es como, hombre, no, no, cuéntamelo todo porque necesito tener toda la información de lo tuyo. Entonces, sí, pero también es verdad que yo soy un tipo al que no le preocupa demasiado lo que piensen otros. Yo cuando se me meto algo en la cabeza lo hago y punto. Oye, que hablamos de temas muy serios, pero en un libro que es como tú, es entretenido, es simpático, que nos mete en el papel. En algún momento mencionas a tu editora y yo no sé si esto es obra de ella o obra tuya, pero es que además consigues con la estructura del libro meternos a nosotros también esa locura porque empiezas con esas pequeñas señales que lo tengo que reconocer. Yo también tengo y las veo sin haber llegado a las siguientes fases de pasa una mariposa blanca, eso es una buena señal, va a ser un buen día, a la explosión en la bañera o en Twitter o donde tú quieras. Sí, pero es una herramienta para que la gente pudiera entender también que es muy difícil establecer una frontera entre qué es estar cuerdo y qué es estar loco, quiero decir, absolutamente esa frontera la deciden otros, no la decides tú. Hay gente para la que tomar la decisión de que hoy, no, es que si pasa una mariposa blanca para mí todo está ok, hay gente que lo verá como una locura, pero luego todos hemos jugado a ver nuestras propias señales, quiero decir, todo el mundo ha jugado alguna vez cuando era crío, voy a tirar una bola de papel en la papelera y si acierto es que aprobaré. Entonces, al final, esa línea de qué es correcto, qué no es correcto pensar, quién está loco y quién no está loco, es tan fina, tan delicada y tan sutil que es muy complicado. Entonces necesitaba sobre todo explicar a la gente el tema de las señales, de cómo interpretar las señales cuando ya has cruzado la línea, claro. No solo las señales, yo me he sido identificada de muchas otras cosas, por ejemplo, es que tenías ideas maravillosas, me encantó esa idea de la caja fuerte donde precisamente guardar eso, las buenas ideas, no los buenos momentos pasados, sino los de a futuro. Bueno, son reflexiones que pasan habitualmente por la cabeza, solo que en algunos momentos de tu vida esas reflexiones pueden ir yendo a cada vez más. Entonces, no deja de ser una especie de estrategia mental para controlar ciertas cosas, solo que en aquel momento se fue de madre, claro, porque no la estaba creando yo, la estaba creando yo desde un plano muy distinto y desde una frecuencia que no era en la que yo estaba. Entonces, claro, la locura es fascinante por eso, porque utiliza herramientas que habitualmente utilizamos para nuestro día a día y las lleva a lugares donde las convierte en certezas, claro. Bueno, y supongo que no es lo mismo si esa locura la pasa a una persona creativa como tú, el que te hemos visto en miles de papeles y siempre con salidas fascinantes. Yo, por ejemplo, me he apuntado a una frase, se prohíbe fumar en todos los mundos y todos los sueños ya, una frase que escribías en Facebook, bueno, pues ese día donde explotaba todo y donde hacías incluso que tu chica fuese la creadora de Superwoman, pero claro, entiendo que en ti se desató a través de una creatividad tremenda y en otras personas es algo más complicado. Quizá por eso tú lo sabías ocultar. ¿Qué decirle a esas terceras personas que nos tenemos que dar cuenta de que algo le está pasando a alguien y que puede estar escuchando voces? Claro. No, lo primero yo creo que es importante que la gente entienda que no es que yo lo supiera ocultar, yo no estaba ocultando nada, nada que no fuera normal. Es decir, simplemente tú descifras el universo y vas a vivir en un universo que es totalmente cierto y esto es importante que la gente lo entienda. Cualquiera que sufra un brote psicótico no está ocultando lo que está viviendo, simplemente lo está viviendo. Él ha descifrado una serie de cosas y ve el mundo de una forma que tú no eres capaz de ver, pero no lo está ocultando porque crea que está mal lo que está sucediendo, al contrario, es completamente real. Y respecto a la creatividad, no tiene nada que ver el hecho de dedicarte a algo relacionado con la creatividad o no. Al final, el hecho de haber publicado el libro me ha permitido leer historias de mucha gente y que mucha gente me cuente sus historias cuando viene a las firmas. Y vamos a los mismos lugares, vamos a los mismos mundos y prácticamente hacemos las mismas reflexiones. No tiene más. De hecho, el hecho de yo dedicarme al entretenimiento y la comunicación, probablemente lo único que hizo fue retrasar el que la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo porque una publicación mía en redes sociales para cualquiera puede ser simplemente una broma de ángel o un, bueno, estar montando espectáculo nuevo o estar haciendo algo. Realmente se dan cuenta de que eso sucede mi chica porque en el momento en el que veo una publicación en la que la felicito por una película en la que ella no tiene nada que ver, es quien de repente... Dedicarse al entretenimiento probablemente lo único que hace es retrasar el que los demás se den cuenta de lo que están sucediendo, pero no creo que los lugares a los que vas cuando te sucede algo así tenga que ver con la creatividad, ni mucho menos. Todos somos extremadamente creativos, solo que algunos convertimos esa creatividad en nuestro oficio, pero todos lo somos, absolutamente todos. Ángel, se está cortando, tenemos algún tipo de problema, así que lo vamos a dejar aquí solo, pero con la última pregunta, porque yo soy fan de tus informativos matinales, yo tengo que confesar que te escucho entre mi primer informativo y mi segundo informativo en Radio Vigo, los locales de la cadena SER, y digo, pero qué envidia este hombre, que en dos minutos y medio ha dicho bastante más de lo que yo digo en 15. Lo que me gusta de esos informativos son las ideas que das, cómo quieres a la gente y cómo los animas a hacer cosas. Tú dices en el libro, en algún momento, que, bueno, tu locura en algún momento te llevó al altruismo, pero no es que tú seas un tío bondadoso, ni altruista, ni que seas buena persona, ni nada parecido. Yo creo lo contrario, y los proyectos que estás emprendiendo ahora lo demuestran. ¿Con qué más vas a estar? Esta es la última. ¿Con qué más voy a estar de proyectos? No, yo sigo escribiendo stand-up, sigo haciendo monólogos y creando espectáculos nuevos, y ahora mismo tratando de unificar todo este mundo que se ha creado alrededor de Por Si Las Voces Vuelven, tratarlo de convertir todos los proyectos que tengo de forma individual en una cosa muy compacta, en algo muy compacta, esa es mi intención ahora. Bueno, es que el más era casi retórico, es prácticamente imposible que te quede un resquicio de tiempo. De hecho, esta mañana no ha habido informativo, ya habías avisado. Entiendo que mañana tampoco, ¿no? Mañana seguramente no va a haber, no, el viernes ya, el viernes volverá, porque estando fuera de casa y con esta conexión un informativo sería terrible. Quedas totalmente excusado, pero eso sí, con el compromiso, y lo hablábamos antes de empezar el directo, de que la próxima firma en Galicia, que seguro estarás por aquí de vuelta en breve, será en Vigo. Está hecho, está hecho. Muchas gracias, Ángel. Acabo de meter a la editora en un follón, pero está hecho. Un abrazo enorme. Y ustedes ya lo saben, por si las voces vuelven, de Ángel Martín, por supuesto, en todas las librerías, y hoy lo tienen presentando el libro a las 7 en el corte inglés de Compostela, de Santiago de Compostela. Dicho esto, prometíamos ir al Hotel Ártica, el antiguo Hotel Samil, que se inauguraba esta misma mañana, además, con presencias importantes. Ahí lo tienen, tijera y mano, y tras un corte de cinta realizado por el alcalde, quedaba inaugurado ese nuevo hotel que presidirá la zona de playas de Samil, perteneciente al grupo Inveravante, cuenta con cuatro estrellas, y como saben, combina turismo vacacional, urbano y wellness, gracias a su situación privilegiada frente al mar, y es que además es todo lo que nos permite, Vigo, el cambio con el antiguo edificio que ocupaba la parcela del Hotel Samil es evidente. La nueva construcción está concebida arquitectónicamente para camuflarse con el entorno, aprovechando al máximo la luz natural y sus vistas a las tíes, de las que todos los huéspedes podrán disfrutar en 157 habitaciones. Y además, es lo que más nos interesa, viene a reforzar las plazas hoteleras en una ciudad, la nuestra, que no deja de crecer en turistas. Este moderno hotel nos permitirá combinar turismo vacacional, urbano, negocios y wellness, proyectando actividades los 365 días del año y contribuyendo al posicionamiento de la ciudad de Vigo como destino, tanto urbano como vacacional. En ello, trabaja ya un excelente equipo capitaneado por José Cajide, director de la cadena, y Daniel Provenza, director de este hotel. Y ya tenemos algunos datos, fechas incluidas, de la celebración de Gali Expo Motor Show, también en la ciudad de Vigo, como siempre, en el IFEBI. Gali Expo es el único motor show que queda en el panorama nacional, así que su organizador, Joaquín Portavales, confirma no solo que se celebra este año, el 2, 3 y 4 de septiembre, sino que además la intención es crecer, repitiendo todo lo que funciona, pero también con algunas novedades. Con novedad, a nivel nacional, que era un poco lo que estábamos hablando, de subir ese peldaño de calidad, vamos a tener un drift de camiones. El drifting es una modalidad de derrapaje, en este caso lo hacíamos con coches de más de 400 caballos, donde hacían las pericias en uno de los pabellones del IFEBI. Pues este año, de la mano de Guller y de la mano del Grupo Salco, el público vigués del norte y a nivel nacional, incluso de Portugal, va a poder venir a ver en las instalaciones del IFEBI indoor un drift de camión. Como novedad también, un museo de la Fórmula 1 con monos de grandes pilotos, por ejemplo el de Schumacher y claro, la exposición con clásicos, tuning, competición, superdeportivos o motor. Habrá también actividades musicales y repiten con el crossfit. Son solo algunas pinceladas de un evento que vuelve a ser para toda la familia. La idea de este año es que Gali Expo Motor Show ya se afiance tanto en el mundo empresarial como en el mundo del espectáculo y que Vigo siga siendo el epicentro del motor ese fin de semana. Gali Expo, que cuenta con el patrocinio de Radio Vigo, vuelve a contar también con el apoyo del Consejo de Vigo y además con un nuevo socio, Salco. Digamos, objetivo principal es echar una mano como socio, como patrocinador, como bueno, al final estamos haciendo de todo lo que podemos para hacer este evento, pues un evento lo más representativo del motor. En un principio hablábamos de Galicia, pero con todo lo que estamos consiguiendo creo que va a ser muy representativo en España. Y volverá a tener un fin solidario en la última edición los beneficiarios, los usuarios de la Asociación Gallega de Lupus. Sobre todo gracias a las personas que han asistido al evento, porque gracias a ellos los pacientes enfermos de lupus vamos a tener una mejor calidad de vida gracias a la donación que han aportado. Las entradas se congelan al mismo precio que el año pasado, 7,5 euros. Y queremos hablar también de salud bucodental. Y saludamos como siempre en esta sección a nuestro dentista de cabecera. Cristian, ¿cómo estás? Hola María, aquí estamos. Cristian Docampo nos acompaña como siempre cada miércoles. Yo tengo que pensar, estoy empeñada en que estamos a jueves y me está costando un montón. Lo hacía la semana pasada en la que hablábamos de blanqueamiento dental, de una técnica en concreto, pero hoy nos vas a hablar de diferentes técnicas seguras, ojo, para blanquear nuestra sonrisa. Sí, vamos a ir un poco siguiendo el hilo conductor del programa anterior, del blanqueamiento interno. Pues en la clínica tenemos el blanqueamiento externo, que bueno, pues hay dos formas de hacerlo. En la clínica mediante el láser de diodo, que es la maquinita esta que tengo, que siempre ya he hablado. Que sirve para todo, señoras, señores, para absolutamente todo. Y después, bueno, pues tenemos el blanqueamiento de casa, que bueno, pues hay que hacer unas férulas a medida al paciente, y que bueno, pues le proporcionamos unas jeringas al paciente para que vaya dispensando, pues una dosis de blanqueamiento, y que pues le uses esas férulas colocadas en boca media hora durante una semanita, y así, bueno, pues haciendo controles hasta conseguir, pues el blanqueamiento, el efecto blanqueante que deseamos. Pero sí que un poco, pues he traído, pues unas fotos de que, bueno, pues ahí en el mercado, mercados de internet, pues maneras de blanquear, por ejemplo, pues esa es una que se consigue, pues en mercados de internet y en las redes, pues este tipo de aparatos que bueno, pues realmente que no es un blanqueamiento, lo venden como es un blanqueamiento tipo láser, pero es con luz fría, y bueno, pues esos son aparatitos que bueno, pues no están controlados de ningún tipo de, y están al alcance de muchos pacientes, y que bueno, pues al final, pues esa luz puede producir quemaduras, al final, bueno, pues puede producir sensibilidad en los dientes, entonces es un blanqueamiento que no está controlado por ningún profesional, y bueno, pues es el peligro que puede acarrear este tipo de agentes blanqueantes, que ya digo que es un ácido, que si no se controla bien, pues puede producir quemaduras, problemas en encías, incluso problemas graves a nivel de la lengua y de las mejillas, que puede ser incómodo y un problema. Estoy poniendo cara de póker, mientras miro a Cristian, porque estoy alucinando de que, entiendo que si está en el mercado, es porque alguien lo compra, que todavía estemos jugando con nuestra salud a la hora de comprar este tipo de productos. Sí, pues también he traído ahí como unas pequeñas tiras, que son como si fuesen esas tiras, que bueno, pues claro, cogen, yo entiendo que las empresas cogen a famosos, para hacer la publicidad, y bueno, pues en este caso son tiras que tienen como perlitas de sedácido, y bueno, pues se van pegando, es como si fuese un celofán, o se ponen en las caras vestibulares de los dientes, pero sí que en Estados Unidos está muy en auge este tipo de materiales, y que ya han aparecido casos de perforaciones de paladar, perforaciones del suelo de la boca, porque bueno, ese ácido, pues si te pasas de tiempo, o está en mal fibricación, o bueno, pues a saber dónde se compra, en dónde, y cómo, pues bueno, pues puede haber problemas, y eso al final, pues los pacientes sí que no piensan en esos problemas que puedan acarrear ese tipo de historias. Incluso también he traído otra foto, un tipo de pincel, como si fuese pues un maquillaje, pues bueno, aquí esto es una foto que había que darse la Lola, ¿no?, porque es la maquilladora de Televigo, y bueno, pues este tipo de pinceles realmente es que estás pintando el diente, es como si fuese un típes, entre comillas, y bueno, pues tiene un producto que es blanqueante, pero lo que pasa es que te está maquillando un poco ese diente, pero no está tratando realmente ese diente, entonces es un producto tóxico, sí se pasa, entonces bueno, pues he traído esto para un poco pues concienciar a la gente, de todos los pacientes, de que los productos en la clínica dental, cuando hay que hacer blanqueamientos, es un producto médico que hay que, pues bueno, no tomarlo a la ligera, y bueno, pues llevarlo a un profesional, y unas revisiones como tiene que ser. Vamos a la foto del último producto, me ha encantado esto de pintarnos los dientes, con efectivamente decías tú, un producto tóxico que entiendo que puede provocar efectos secundarios por varios motivos, si lo ingieres, por supuesto, porque eso se tendrá que romper, y como que no sabemos con qué está elaborado, puede llegar incluso a dañar el esmalte, ¿no?, el real, el nuestro. No, a ver, eso es un pedosillo de carbamida a muy bajas concentraciones, pero aquí el peligro es que como dejas que totalmente el paciente, pues sin ningún tipo de control ni revisiones, pues bueno, pues puede usarlos, puede sobrepasar la dosis, y bueno, realmente eso es el peligro, es decir, el producto en sí tiene un certificado C, y bueno, pues tiene una, la concentración es la que es, pero al no tener ningún control de un odontólogo, pues ahí es donde está el peligro, por eso digo que algún agente blanqueante es un ácido, y hay que saberlo utilizar y controlarlo bien el efecto, porque si no puede haber problemas. Y alguna vez nos lo ha dicho Cristian, que además vosotros, bueno, no sé si todos, pero la mayoría, sabéis encontrar el color ideal, porque no vale solo pintar de blanco, sino elegir aquel blanco que sea natural, además de blanco limpio, los dientes. Yo siempre a todos mis pacientes les digo que el blanco de los dientes tiene que ser el mismo blanco de los ojos, si hay una discrepancia, entonces te van a ver, pero no por la belleza que tú tengas, sino porque hay una discrepancia de colores que es muy llamativo y eso no es estético, yo creo que todo dependerá a que te dedique, nosotros, bueno, nos dedicamos a la televisión, entonces tenemos que tener los dientes blancos, pero bueno. Voy a dejar de sonreír, voy a dejar de sonreír por si acaso. Pero bueno, en sí, que hay que, eso, el blanco de los ojos tiene que ser el mismo blanco de los dientes, si no, malo. Cristian, Docampo, como siempre, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Y hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Mañana, sí, señores, señoras, mañana yo estaré en lo cierto y será jueves, que es lo importante, tener razón, siempre, no en serio. Mañana más temas y mejor, entre las dos y media y las tres. Un beso. 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 Gracias.